La piel grasa es una piel complicada de tratar, ya que si no se trata adecuadamente, nos puede causar acné. Y eso a nadie nos gusta. En el vídeo de hoy voy a darte unos consejos para que, si tienes la piel grasa, no cometas estos errores. Pero antes, déjame que te invite a suscribirte al canal, activar la campanita y a seguirme en mis redes sociales. Las pieles grasas tienen alguna que otra ventaja, y te preguntarás, ¿qué ventaja tienen? Pues son pieles más fuertes, donde las arrugas tardan más en aparecer, no todo van a ser desventajas. En estas pieles, además, no suelen hiperpigmentarse tanto. Eso sí, tienen también inconvenientes, ya que a nadie nos gustan los brillos, el acné, la grasita… Y esto no solo afecta a pieles jóvenes, sino también que se da en pieles adultas. Algunos de los errores que cometen este tipo de pieles. No prevenir la aparición de granos. Hay que tratar las imperfecciones antes que aparezcan. Esta piel tiene que limpiarse con un limpiador específico todos los días, mañana y noche. No recomiendo usar limpiadores que sean demasiado agresivos, porque nos van a eliminar toda la grasa, incluso la que cubre nuestra piel, la que nos la protege, y nos va a dejar la piel demasiado seca y irritada. Entonces yo aconsejo usar limpiadores suaves que disminuyan el sebo a la vez que nos protejan la piel. Otro de los errores es no hidratarla. Como la tengo grasa, no la hidrato. Pues esto es un error, ya que las pieles grasas sí que necesitan hidratación. Estas pieles tienen que hidratarse con una crema específica, que no sea comedogénica, una crema que sea oil free, que tenga una textura ligera. Si no hidratamos estas pieles, se va a producir más sebo para proteger la piel, porque va a decir no me hidratan, tiro más sebo. Otro de los errores es no desmaquillarte. Bueno, esto tiene que hacerlo sí o sí todo tipo de pieles, las grasas todavía más. Pero insisto, todas. Si antes de irte a dormir no te desmaquillas correctamente, no haces una doble limpieza, pues vas a tener los poros tapados, van a aparecer acné, puntos negros... Incluso si te has maquillado tienes que retirar el exceso de suciedad y te tienes que quitar toda esa suciedad, porque así al día siguiente pues nos vamos a levantar con los poros más limpios, no los vamos a obstruir. Usar maquillaje que no sea específico para tu tipo de piel, porque nos va a obstruir los poros y necesitamos siempre usar maquillaje que sea una base fluida, natural, no comedogénica o incluso bases en polvo mineral. Otro de los errores es tocar los granos. Lo peor que puedes hacer si tu piel es grasa es tocarla con las manos sucias, pellizcarte, reventar los granos, reventar las espinillas... No solo vamos a contaminar la piel, sino que también vamos a dejar una marca residual de acné, así que prohibido tocar esos granitos, aunque ya sé que es muy tentador. Otro de los errores también es lavarse la cara cada dos por tres. Tampoco tenemos que excedernos. Si lo hacemos, además del sebo, vamos a retirar esa capa que nos protege la piel y va a ser contraproducente. Por tanto, nos tenemos que lavar dos veces, tres máximo al día, para que no tengamos un efecto rebote y nos brille más la cara. Lo ideal, ya os he dicho siempre, mañana y noche, pero si queremos podemos incluir una limpieza más, pero no más. ¿Y con la protección solar? ¿Qué pasa? Pues si tienes acné, con más razón tienes que proteger tu piel del sol, porque si no se van a quedar marquitos. Esos granitos de acné van a hiperpigmentar más y luego nos van a quedar esas manchas. Un protector solar ideal para pieles grasas es aquel que es no comedogénico y que tiene un factor de protección mínimo del 50. Bueno, y sé que me vais a preguntar y queréis saber siempre nombres de algún producto en concreto, por eso os voy a dejar por aquí abajo unos limpiadores, unas cremas hidratantes, unos protectores solares para este tipo de piel. Y si queréis que os recomiende alguno en concreto, me podéis escribir por aquí abajo o también en mis redes sociales. Mi recomendación es usar siempre productos que nos traten la piel. Un limpiador, una crema, un protector solar, pero siempre productos específicos para el acné, para evitarlo, para controlarlo. Por eso ya sabéis que es importante pedir recomendación si no sabéis cuál usar. Espero que os ayude este vídeo y no cometáis estos errores que tan habitualmente cometen el tipo de pieles grasas. Ya sabéis más, por tanto, ya no se pueden cometer. Si os ha gustado el vídeo, manita hacia arriba. Espero que veas los siguientes vídeos. ¡Chao!